ok este es el vídeo número 214 del curso de fleta seguimos adelante listo creamos este primer container dentro de esta fila cuántos containers son necesarios son solamente necesarios dos containers el primer container es para este labor que tiene estas características vale y el segundo container es para este botón es el código que vamos a escribir entonces escribimos aquí container creemos un botón con texto text botón y ahí está el text botón no ha sido importado escribamos aquí icon road text botón regresamos aquí a la línea 44 las características del texto botón el primero el texto a new board tendrá un icono el icono act del submódulo icon cuando se haga clic en ese botón entonces básicamente llamamos a la función ad board esa función debe estar definida en la clase app sobre el objeto app ese objeto app es el que se recibe del exterior si llamamos a la aplicación si la ejecutamos y presionamos sobre este botón daría este botón daría error porque aún no hemos definido esta función listo el estilo ex style ahí creamos un botón extra botón extra y esa clase tampoco ha sido importada y ahora sí parametrizamos entonces el color de fondo el color de fondo va a ser lo que indique este diccionario cuando se coloque el cursor sobre el botón será blue 400 en caso contrario será blue 200 genera un campo un efecto de cambio y la forma shape shape aquí también asignamos un diccionario y escribimos rounded 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 rectángulo rectángulo bordér redius igual a 3 esta clase no ha sido importada rounded sería aquí rounded rectangle bordér Falta una coma Línea 50 Llegamos ahí Y después de agregar este container A ver, listo Vendría esta propiedad padding Este paréntesis donde se cierra Este sería este Si efectivamente cuando se cierra Este container definimos la propiedad padding Entonces right Que sea 50 Left Que sea, no, aquí es top Top que sea 15 Entonces ¿Por qué hay error? Aquí marca un error Column A ver, aquí pasa algo Este Este atributo Es de el objeto row Creo que queda de esta manera Y el error desaparece Podríamos aplicar aquí un commit Que diga Contenedor Para el botón de agregar Un nuevo board Control enter Control p Y los cambios se suben Al repositorio remoto Ok Entonces Entonces Hay otra fila O sea Crearíamos la primera fila Dentro de este column Esa fila Tiene un campo de texto Para buscar dentro de todos Los boards Se refiere Se refiere A este campo Realizaremos la tarea De escribir Ese código En el siguiente video Esto no solamente Se trata de Hacer una réplica De ese código Sino entender Cómo Se especifica Cómo utilizar Los recursos Cómo especificar Los parámetros De esos controles Para elaborar Una aplicación De tipo Flet